Oye, Connie, estoy un poco aburrida. Yo también, Collie. No sabes qué hacer. ¿Y tú sabes qué hacer? No. Ay, qué pena que no sabemos qué hacer. Hola, chicas, ¿de qué estás hablando? Nada, nada, es que estamos aburridas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que aún no sabemos qué hacer. A ver, ay, yo ya me acuerdo. Hoy tenemos que ir a buscar las fresas arándanos. Ah, sí, las fresas arándanos. ¿Qué son fresas arándanos? Bueno, espera, ¿tú no sabes qué son fresas arándanos? ¿No te acuerdas de la vez que fuimos a buscar las malas? Oye, ella no estaba ahí cuando eso pasó. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Por esto lo vamos a contar todo. Es que un día fuimos a buscar a limón porque ella iba a buscar las fresas arándanos. ¿Para el pastel? ¡Para el pastel! ¡Para el pastel! Sí, pero luego ella se perdió. ¡Oh, no! Así que nosotros fuimos a buscarla. Pero Coli hizo mucho ruido. ¿Qué? ¡Claro que sí! Bueno, sigue contando. Y también hemos despertado a los animales salvajes que vivían ahí. ¡Oh, creo que atraviesas hoy todas! Espero que ella no sea así. Bueno, Nala. Creo que ya tengo un libro sobre las fresas arándanos. Te lo puedo enseñar. Espera. Yo estoy aquí, Nala. Y estoy de vuelta con el libro. Mira, aquí está. Oh, aquí es una foto de una fresa arándano. Y cómo se escribe. Y aquí en esta página, que va antes de esta, pone todo sobre las fresas arándanos. Bueno, en realidad no todo. Pero son algunas cosas. Aquí pone que las fresas arándanos son unas fresas azules. Y pone que se llama así porque tiene color de arándano. Y aquí hay otra fotito de una fresa arándano. Y en la página 24, pone quién las primero encontró. Una exploradora llamada Kaylee fue la primera persona que las encontró. Y también fue la primera persona en probarlas. En los tiempos viejos, las fresas arándanos todavía no tenían nombre. Así que Kaylee decidió llamarlas fresas arándanos. Pues, hay más páginas si quieres que te siga leyendo. Pues, ya, 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 Lascobly. Eso es suficiente. Ok... Y sí, nada. Es cierto que una exploradora llamada Kaylee las encontró. Y fue la primera persona en encontrarlas. Y también las llamó fresas arándanos. Todo es cierto lo que está diciendo Cowley. Ah, por fin Cowley está siendo buena Sí, es que yo leí este libro Hablando de fresa arándano, también tenemos un picnic Ah, sí, un picnic con cupcakes de fresa arándano Y además todos tenemos que buscar en el bosque Sí, porque Kaylee las encontró allá Y ya, 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 Cowley es suficiente con Kaylee Vale Pero no podemos ir solas ¿Por qué no llamamos a nuestros amigos para que nos acompañen como la última vez? Ah, sí, ya me acuerdo Ah, y también me acuerdo que hemos estado en el bosque por una noche ¿Una noche? Sí Qué bien que yo no estaba ahí Porque a mí no me gusta estar en un bosque por una noche Pero no sabemos si va a pasar de nuevo Espero que no Venga, vamos Oye, Cowley, ¿por qué te llevaste el libro? Porque yo quería leer más sobre las fresas arándanos Ay, ay, ay Miren chicas, es aquí donde vamos a poner las fresas arándanos Ah, qué bien Y también tengo una tapa para que no se vaya rodando Muy bien, Gigi Venga, vámonos Algunos minutos después Bueno chicas, parece que ahora mismo vamos a estar pasando en la zona de las moras apestosas ¿Moras apestosas? Bueno Peter, es que las moras apestosas son unas moras que huelen muy mal Ah, ese huele mal Déjame ver yo ¿Pero qué es ese amor? Son las moras apestosas Yo tengo libros sobre las moras apestosas Si quieren yo se las puedo leer cuando lleguemos a nuestra casa Oli Vale Ah, qué pasta Eso huele muy mal Ay, sí, a mí no me gusta nada Yo quiero salir de aquí ahora Ay, por fin Ya no huelo ese mal olor Oye chicos, yo puedo leer fresas arándanos Es cierto, creo que estamos entrando en la zona Venga chicos, vamos a recoger unas fresas arándanos Yo veo unas fresas arándanos aquí Venga, las voy a recoger Yo veo unos cuantos más Ay chicos, hay más aquí Sí, 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 ve unos cuantos más Oye Nala, ¿qué estás haciendo? Nala, ¿y por qué tu voz suena que estás comiendo algo? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Coli o Coli Quien sea que no está comiendo nada Nala, date la vuelta Ay Nala, las fresas arándanos no son para comerse ahora Ola, son para nuestro picnic Ola, son para nuestro picnic Coli tiene razón No los puedes comer ahora Que si no, no vas a tener hambre en nuestro picnic Vale Venga chicos, vamos a tener que seguir buscando Porque nada se comió algunas fresas arándanos Ay Nala Perdón Venga chicos, vamos a casa Creo que ya tenemos suficiente fresas arándanos ¿En casa? Esta vez yo quiero leeros más sobre las fresas arándanos Vale, Coli, puedes Pero no leas demasiado, ¿vale? Puedes leer algunas páginas mañana, ¿vale? Vale Nala, ¿qué estás haciendo? No, Nala Nala Date la vuelta Lori, yo dije que Date la vuelta Ay Nala Perdón, es que tenía hambre de nuevo Ay Nala